Chicos, muy buenos días, muy buenos días. Aquí miren, estamos subiendo cosas a la cajuela. De hecho, estamos ahorita a punto de llevar un pedido a Daphne, yo sé que... ¿A dónde vas a llevar? A San Diego. Daphne, yo sé que conocen a Daphne, ya ha estado ella invirtiendo en la bodega. Me ordenó tres de estas cajas, tres de estas cajas de polo. Ya ella tiene compradoras allá en Tijuana, entonces hoy la vamos a ver. Me pidió también fotos especiales para mandárselas a su clienta. Y pues ahorita es lo que voy a tratar de hacer para que ella las vaya mandándoselas a su clienta. Voy a sacar unas cuantas aquí, miren. Desde chalequitos, blusitas, sudaderitas, miren. Esta es una de las cajas, una sudadera, otra blusita, camiseta de estas, miren. Chorcitos, miren. Esta es una sola caja. Chorcitos. Otro suetercito. Cuando les dije que venían tres suéteres o sudaderas, a esto me refiero, miren. Por ejemplo, esto es una. Este es un suetercito. Luego viene el chalequito. Luego te viene la sudaderita. Y luego el resto ya pantaloncitos, blusitas, camisetas de vestir. Ya va una, dos, tres cajas. Y este es otro pedido de Puma, que también va para San Diego. Y les quería mostrar que saqué. Saluda. Y hola. Ok, está bien, déjalo ahí, mi vida. Espérame, mi amor, estoy grabando, ¿ok? Miren, esta caja fue de lo que hice. Es la primer caja que sale de esto. De hecho, por eso estoy grabando. Deja ahí, Sophie. De lo que salió de las cajas de CVS y esto que agarré. Viene muy mixta esa caja. De hecho, yo le puse, por ejemplo, uno de estos de los protectores solares. Puse un, este, como uno de estos jabones como para el cuerpo. Puse muchos productos de los que están aquí. Puse uno de cada cosa. Puse aproximadamente de 50 a 60 piezas de estas mixtas de maquillaje. Entre labiales, entre delineadores, rimes, maquillajes líquidos. Como estos, miren. Ese tipo de productos. Puse de 50 a 60 piezas de esto. Puse una cajita de estas. O sea, un desodorante. Puse así como que todo muy mixto. Te estarías llevando así como que de todo, un poquito. De todo lo que me salió en esas cajas. Una de estas toallitas para desmaquillar. Viene muy, la verdad que muy mixta la caja. Te vienen, miren, también de estos productos. Le eché uno de los de este producto. Ya separamos porque estaba todo muy revuelto. Tratamos de acomodar las cajas de tal manera de que quedaran puros maquillajes. Por ejemplo, salió una, dos, tres y cuatro cajas de puro maquillaje. El resto es, por ejemplo, esto es producto como en botella. Así como protector solar para rasurar, sprays, mousse del cabello. Esto es para enlacado permanente, cremas, desodorantes. Entonces, esto es para, como para cuando te vas a meter a bañar. Sales minerales. Esta de acá también son, es lo que estábamos hablando. Dice, ¿por qué salieron tanto de esto y qué es? Pues lo estuve checando en la tienda, chicos. Te sales como 10 dólares la bolsa. Porque son sales minerales de la sal de Himalaya. La sal rosa de Himalaya. Lo pones en agua caliente. Lo puedes poner para meter tus pies en una vasija con agua caliente. O en la tina, cuando te vas a meter a bañar. Echas esta sal al agua, tibia o calientita. Y dice que te ayuda a recargar la energía de tu cuerpo. Te previene y te alivia el dolor o el estrés. Dicen que es buenísima esa. Y la estuve checando. Fui a la tienda a mirarlas. Y te salen como 10 dólares la bolsa. Entonces, yo pienso que va a venir de una de estas bolsas en cada caja. Y junto con delineadores, labiales, maquillaje. Miren, por ejemplo, uno de estos te sale, miren, 4.49. Hay otros que te sale 2.49. Procuré ponerle, procuré poner más de 100 piezas en la caja. Pero, obviamente, voy a hacerlo a la venta como que te vienen 100 piezas. Pero, procuré poner 110, 105, 115. Dependiendo, para que no sean nomás las 100 justas. Porque yo sé que hay productos, por ejemplo, algo así. Que San Juan es un producto barato. Entonces, y aunque lo estoy contando como un producto. Como un solo producto. También hay otros productos que son más caros, ¿no? Por ejemplo, este Rimmel L'Oreal. Que venía con un precio como de 10 dólares. Este producto que está aquí, que es un paquete, miren, completo. Te venía marcado con un precio de 15 dólares. Estas toallitas como de 7 dólares. Pestañas como de 5, 6 dólares. O sea, te vienen productos muy mixtos. Te viene un poquito de... Lo me traté de mezclar un poco con... Como un electrónico también. Puse algunos cargadores. Cargadores de casa. O sea, es muy mixta. No crean que es puro maquillaje. Le eché cargadores para iPhones. Le eché un poco de... Miren, estas bandas para que puedas correr y poner tu teléfono ahí adentro. Arriba, a simple vista, es mucho maquillaje. Pero abajo, miren, un teléfono de casa ahí adentro. O sea, va a venir muy mixto. Arriba puse el maquillaje para que no se fuera a lastimar el maquillaje. En la parte de abajo de la caja. Entonces, pero traté de poner como de 50, 60 piezas de maquillaje. Y el resto de productos que no son necesariamente maquillaje. Por ejemplo, esta es una... Esto es una como para terapia, para dormir. Es como una máscara, miren. Ahí está. Te viene con precio como de 8 dólares. Entonces, traté de ponerlo muy mixto. Ahorita se la voy a llevar a Dafne para que vea y la... Si quiere tomarle fotos y las muestre a su misma compradora de la ropa. Este, voy a estar dando... Pensaba dar esta caja en 125 dólares. Con aproximadamente 100... Bueno, yo estoy poniendo que son 100 productos por 125 dólares. Aunque a todas les estoy echando más producto. Por ejemplo, creo que esta, si no me equivoco, te viene con 110 productos. Como les menciono. Porque viene mucho producto pequeño. Por eso prefiero echarles un poco más. Que se compenche, ¿no? Por ejemplo, este es un primer marca Neutrogena. Es como de 8 dólares en la tienda. Este solo. Se compensa con otros productos que son realmente baratos. Por ejemplo, la pintura de uñas, que es barata. Les eché pintura de uñas, pero eché de estos, miren. Que son un poco más caros, miren. Este es de 15 dólares. Chequen. Que te vienen dos y te lo conté como un solo producto. Creo que cada una de las cajas van a venir con una de estas cajas. Y les eché pinturas de uñas. Eché pinturas de uñas. Si acaso cuatro o cinco pinturitas de uñas. Es por eso que les estoy poniendo más producto de los 100. Entonces, ahí ustedes, díganme, ¿qué opinan de estas cajas? Si es algo que a ustedes les interesaría, como que les muestre cómo es la logística que yo estoy utilizando para formar estas cajas pequeñitas de producto. Yo, cuando hay producto muy pequeño, me da en verdad flojera vender producto por producto. Ahora, no necesariamente tú tienes que vender por mayoreo también. O sea, tú puedes también vender producto por producto. Y por supuesto que le vas a sacar muchísimo más a la caja. Pero también yo te recomendaría que dentro de esto pudieras hacer tú también ligeros paquetitos pequeños de 20 a 30 piezas. Y puedas sacarlo también un poco más rápido. Y le puedas sacar un poco también de dinero. Entonces, no sé. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué opinarían ustedes. Si creen que valga la pena algo así. Yo también, chicos, estoy como quien dice compartiéndoles mis estrategias. Y a mí se me venden muy bien, chicos. A mí se me venden muy bien. Pero también nunca me he metido tan a detalle a mis estrategias de ventas en el canal. Entonces, también me interesaría que ustedes me compartan su manera de pensar. Qué opinan. Si vale la pena. Si no. Porque pues estamos como quien dice también emprendiendo juntos, ¿no? Como es el eslogan de mi canal. Entonces, pues ahí pásenme su dato. Qué opinan. Si vale la pena o no vale la pena. Y así es todo, chicos. Ya voy a guardar esto para atrás. Que esto ya se va. El primer pedido sale. Y pues vamos a agarrar camino a San Diego. Y vamos a saludar a nuestra amiga Daphne. Así que la porra saluda a Daphne. Que luego, luego, en cuanto miró el video. Luego, luego hizo su pedido de tres cajas. Así que la porra saluda a Daphne. Un fuerte abrazo, amigo. Ahorita nos vemos a las tres y media. Quedamos de vernos. Así que, pues ahí vamos en camino para allá. ¿Ok? Sale, chicos. Ahí estamos en contacto. Y hashtag, hashtag. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Hashtag qué? Agua de piña hecha por Cristina. Hashtag ventas en vivo. Hashtag ventas en vivo. La gente me ha estado pidiendo ventas en vivo. Hashtag ventas en vivo. Vamos a ver. Porque en Facebook podemos hacer ventas en vivo por cajas. No, mi amor. Sí, amor. O sea, no por producto, por caja. Ya hay muchas personas haciéndolo así, amor. Les vas a quitar todo el negocio. ¿Qué tiene? No quitarles el negocio. Podemos nomás. En Facebook ya estoy haciendo una dinámica. Si no te has ido a mi página de Facebook, Bárbara Martínez Blogs. Ahí, de hecho, estoy regalando una caja de estas de polo a la persona que comparta más. Pues tienen hasta el día viernes. Así que váyanse a Facebook y comiencen a compartir. Suscríbanse al canal de Facebook porque ahí vamos a estar haciendo muchas dinámicas nuevas. Creo que voy a estar haciendo ventas en vivo, pero de cajas de mercancía. Así que ahí les paso el dato. Y pues vamos a agarrar camino a San Diego. Vámonos, chicos. Bien, vamos a ver. Bien.